Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Acuario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajes que los angelitos te traen para esta tercera semana del mes de septiembre y el tiempo pasa muy, pero muy rápido. Vamos a mirar entonces que nos podrían estar diciendo los angelitos para mis amadas y para mis amados, signo Acuario, un signo hermoso, un signo súper original, un signo creativo, un signo de personas demasiado, demasiado generosas, un signo de personas muy ingeniosas, muy originales. Vamos a mirar entonces, aquí hablan estos ángeles, que nos podrían estar diciendo los angelitos para esta tercera semana, para mis acuarianas y mis acuarianos. Definitivamente nos deben muchos mensajes los angelitos porque están que se caen esas cartas. Vamos a mirar a ver que nos pudieran estar diciendo los ángeles para mis amadas y para mis amados. acuarianos, vamos a empezar con esta carta que se cayó. Vamos a mirar a ver que nos pudieran estar diciendo a mis acuarianas y a mis acuarianos hermosos. Bueno, mira esta carta, por ley divina, mira esta carta, signo acuario, acuarianas y acuarianos bellos. Ley divina, mantente siempre al lado de la ley divina, alcanzando la paz y la felicidad. Vas a superar alguna situación difícil que pudiera estarte generando intranquilidad, vas a estar dejando en el pasado alguna situación que te pudiera estar molestando. No sé, estoy viendo que alguna persona de ustedes pudiera estar confundida, confundido frente a algún sentimiento respecto a una personita de tu interés, una persona del pasado. Vencer, aquí estoy viendo que después de haber pasado por situaciones complicadas, después de haber transitado por situaciones, por hechos un poquito complejos, por turbulencias, esto puede tratarse de trabajos, de situaciones en donde no te sentías completamente feliz. Ya estás en una perspectiva muy distinta. Eres la dueña o eres el dueño del universo con respecto a la parte profesional para mis amigas y mis amigos del signo acuario para que lo tengan bien pendiente. Vencer, estamos atravesando por situaciones que en el pasado eran complicadas, pero que ahorita se convierten en definitivamente un éxito, un logro, porque estamos venciendo sobre situaciones. Como les digo, si algunas personas del signo acuario han estado sin trabajo, han tenido que luchársela para salir adelante, van a conseguir un trabajo muy, muy positivo. Si algunas personas del signo acuario querían o tenían en su mente emprender, pero tenían muchísimo miedo, este es el momento y lo van a hacer divinamente bien. Es más, lo van a hacer tan bien que vienen muchísimos éxitos para mi signo acuario. Éxitos, aquí estoy viendo éxitos, puede ser en el campo académico como en el campo profesional. Para mis hermosas y para mis hermosos signo acuario. Increíble el éxito para ellos porque ya lo venía diciendo ahorita con esta trazabilidad de estas cartas y es que como que habían estado, no sé, como en desbalance en mi signo acuario en algún momento y empezaron, empezaron a encontrar como, no sé, como una dinámica diferente en la vida. Llámese con respecto al tema académico o con respecto al tema profesional. Aquí la vida también le está diciendo a mis acuarianas y a mis acuarianos que hagas una reflexión con respecto a alguna situación. No sé, puede ser un movimiento, un movimiento relacionado con el trabajo, un movimiento relacionado con, de pronto con, con la parte, es como si de pronto algunas personas del signo acuario en algún momento decidieron estudiar una carrera. Bueno, me voy a estudiar esta carrera y después, pucha, como que esto no es lo que yo quiero y ahorita tienes clarísimo que lo que tú quieres estudiar, mi amor, no importa. Nunca es tarde para emprender el camino que tú sientes que te va a llevar a la gloria, a lo que tú quieres. Estoy viendo algunas y algunos acuarianos que tienen que ver esto, tiene que ver esto más con el tema laboral. Como que estaban en una situación en donde no se sentían cómodos y ahorita la vida les está dando la posibilidad de cambiar de empleo, de cambiar de situación en la que estaban. Puede ser que sea un acceso, aunque yo estoy viendo más como un cambio. Y con respecto a una personita de tu interés para las acuarianas, para las acuarianos, y recuerda, mi amor, que no necesariamente tiene esta lectura que resonar contigo, estoy viendo que algunas personas definitivamente están tomando la decisión de dejar en el pasado relaciones para algunos, tóxicas relaciones que no los condujeron a absolutamente nada bueno y veo en algunos signos acuarios un poquitico, un poquitico como de dilema, de confusión, de ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que me doy una oportunidad? ¿será que no me doy una oportunidad con una persona en el pasado ubicada como una personita de tu interés que estaba súper confundida, de pronto había una triangulación en esa relación y ahora la persona vuelve a ti sin ningún tipo de problemas para decirte que se den la oportunidad de volver, pero veo aquí o mucha, mucha confusión en algunas acuarianas, algunos acuarianos o algunas personas del signo acuario definitivamente dejando atrás lo que no sirve, lo que no está funcionando. Y bueno, esto también tal vez venga a reforzar lo que ya les venía diciendo con respecto a una personita del pasado y es que aquí la palabra la paciencia nos dice que es importante que aprendamos a observar con atención la naturaleza, todo tiene su tiempo, su hora, nada se precipita y nada se acelera, es decir, estoy viendo que definitivamente las acuarianas y los acuarianos están tomando su tiempo para pensar, pensar realmente si vale la pena volver con una persona del pasado o más bien quedarnos quieticos, quedarnos solitos y darnos un tiempo para analizar y pensar mejor las cosas. Vamos a mirar de manera más específica y aquí voy a hacer, voy a dividir aquí esta lectura en dos. Vamos a mirar cómo están las personas del signo acuario que en este momento están casadas. Vamos a mirar qué nos pudieran estar diciendo a mis amadas y a mis amados acuarianos este hermoso tarot con respecto a las personas que están casadas o que tienen una relación, un noviazgo. A ver, vamos a mirar qué pudieran decirnos estas cartas para mis acuarianas y para mis acuarianos bellos. Bueno, nos podrían decir que si la relación es una relación de pareja, estoy viendo aquí una situación, no sé, de cambios. No sé, si alguna persona del signo acuario está casado, está casado, está en noviazgo, está en noviazgo o una de dos o la relación va a tener cambios positivos, los dos están dedicados a cambiar la relación para que la relación salga adelante o esta relación para algunas personas que están casadas o que tienen una relación larga, les está diciendo que un despertar muy seguramente tiene que ver con que hay que tomar decisiones o nos quedamos o nos separamos. Introspección, cada uno está analizando, está mirando, está evaluando si realmente esa relación vale la pena. Estoy viendo a algunas personas, mira mi amor, por eso te digo, si está tirado, no tiene nada que ver contigo, no pasa nada, la dejas ir, pero si tiene que ver contigo, ojalá te quedes y la escuches. Aquí veo algunas acuarianas, algunos acuarianos que pudieran estar confundidos y haciendo reflexiones sobre si realmente vale o no la pena esa relación. Estoy viendo que algunas personas están como en desbalance con ese noviazgo, con esa relación de largo vuelo. Aquí o nos perdonamos o pasamos la página o esto se acaba. Esto es lo que nos dicen estas cartas para las personas que están ahorita en pareja. Las personas que están solitas, mis acuarianas y mis acuarianos que pudieran llegar a estar solos en este momento que nos pudieran estar diciendo estas cartas de los arcanos mayores y menores para que las tengamos bien presentes. Para los acuarianos y las acuarianas que estén solitas, que estén solitos. Bueno, yo por allí en la primera parte, en la primera lectura, vi a algunas personas como con complicaciones. De pronto vi personas solteras como con complicaciones en la relación que acabó de pasar. Es decir, como si hubieran terminado una relación y estuvieran ahí como que sí, como que no, como todavía un poquito confundidos. Estoy viendo a las personas que están solitas y que tenían por ahí alguna personita de interés a mis acuarianas y a mis acuarianos solitos, que definitivamente están solitos, dedicados, quienes están solos todavía como muy dedicados a ustedes, dedicados a la familia, dedicados a hacer que sus metas y sus sueños se cumplan, se hagan realidad. Estoy viendo a mis acuarianas y mis acuarianos que están solos y que pronto hay una persona por allí en el ambiente que ustedes han tenido o han tenido, no sé, visiones, han sido como muy psíquicas, muy psíquicos y han tenido oportunidad de sentir a otra persona y de saber realmente si pudieran llegar a confiar nuevamente en esta persona que está pensando en ustedes, una persona del pasado. Y también estoy viendo que mis acuarianas y mis acuarianos que están solos y que han soltado a una persona están pensando que cuando uno da también recibe. Es decir que definitivamente no espilfarres mucho tiempo pensando en el pasado, que es preferible que pases la página para quienes están solteras, quienes están solteros de mis acuarianas y mis acuarianos. Bueno, vamos a mirar, entonces, ángel 34, ángel 47, el ángel 70, para que lo tengas en cuenta, mi vida. No sé si conozcas una persona que empiece por A, una persona que empiece por L, una persona que empiece por S, una persona que empiece por I o una persona que empiece por H. De repente, y marca muy pero muy fuerte para mis acuarianos, el signo Sagitario, el signo Escorpio, el signo Leo, el signo Acuario y el signo Capricornio. Algunas de estas personas podrían, o algunos de estos signos, podrían marcar fuertemente en tu vida. Mi amor, recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y también para que me regales comentarios relacionados con esta tirada que ha sido hecha con muchísimo cariño para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. ¡Gracias!